Yo no lo pide el año viejo, porque habrá dejado sus cosas muy buenas, ay, yo no lo pide el año viejo, porque habrá dejado sus cosas muy buenas, me dejó una chispa, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chispa, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. La vida que vuelve, con sus narizas del año, uno va alegre, otro va llorando la vida que vuelve, va a bailar para atrás, en el cielo del rey, usted no lo canta, ay, ¿quién tiene todo, todo lo que quiere y su Navidad que vuelve? Hay otra vez un hombre que no tiene nada, solo siempre quiere, que nunca llegará. La vida que vuelve, con sus narizas del año, uno va alegre, otro va llorando la vida que vuelve, vuelve la parada, en el cielo del rey, todo el mundo caspa. Hay otra vez un hombre que vuelve, con sus narizas del año, uno va alegre, otro va llorando la vida que vuelve, vuelve la parada, en el cielo del rey, todo el mundo caspa. Hay otra vez un hombre que vuelve, con sus narizas del año, uno va alegre, otro va llorando la vida que vuelve, todo el rey, todo el mundo caspa. Hay otra vez un hombre que vuelve, con sus narizas del año, uno va alegre, otro va llorando la vida que vuelve, Juega la barata, que noche de reyes, todo el mundo canto. Traigo un rabillete, traigo un rabillete de un rico rosal, un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. Traigo un rabillete, traigo un rabillete de un rico rosal, un año que viene y otro que se va. Traigo un rabillete, traigo un rabillete de un rico rosal, un año que viene y otro que se va.